Lucas 1 del 39 al 45. María Misionera. Lo primero que vamos a ver es que fue sin demora. María callejea, sale. No se queda en la casa ante la necesidad. No se victimiza por el calor o por la falta del tiempo. Ella va porque sabe que hay alguien que la necesita. Ella no se plantea como muchas veces vos o yo se planteamos. No dice ella, ¿qué me pasa a mí si voy a verla? No, ella se plantea, ¿qué le pasa a ella si no voy a verla? Es pensar en el otro y saber que uno puede dar una mano siempre. Y sí, algunas veces nos encanta victimizarnos. No, ya voy a ir, lo que pasa es que hace calor. No, ya voy a ir, lo que pasa es que no tengo tiempo, es que ahora... No, haces como María. Pensá en el otro. Dejá de estar estancado en lo tuyo. Salí. No esperés que te digan las cosas. Tomás vos la iniciativa. Y en esto me refiero también a nivel de iglesia. Salgan a visitar, salgan a golpear las puertas, casa por casa, saluden, visiten. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está preparando la Navidad? ¿Qué tal se viene eso? ¿Ya está preparado el arbolito? ¿Ya está preparado el pesebre? ¿Cómo la va llevando? Tomate la iniciativa. Este mundo necesita de líderes. Sí, y esto no tan solo me refiero a nivel de iglesia, me refiero en todo, en general. Necesitamos de personas libres, que quieran tomar la posta, de que quieran salir. De personas que quieran animarse y jugársela. No dejes que la pereza te estanque. Y no dejes que la victimización te reine. Como un segundo punto, vemos que saltó de alegría. Hoy tenés un enemigo. Sí, en este fin de año que ya estamos terminando es el pesimismo. Sí, ya estamos terminando el año. Ya empezamos con lo que yo le llamo la espiritualidad ojalatera. Sí, esto no surgió de mí. Lo conocí a través de un santo cura. Ojalá que se termine todo. Ojalá que no venga a festejar a casa, porque si no voy a tener mucho que trabajar. Que vayamos a festejar en la casa de mi hermano, de mi suegra. O también puede ser, ojalá que no venga mi suegra en esta fiesta, porque no la banco, no me la aguanto. Viví esta novena con alegría, con fervor. Dios ya viene. Y también ya reina. Él quiere meter la alegría de que estarás por siempre en tu corazón. De que vas preparando e iluminando tu corazón para algo nuevo. Quieres meterse de una vez para siempre en tu vida. Y se quiere quedar para siempre. Mete la alegría a la vida. Y animate a que la vida es linda con Jesús. Y sí, porque cuando uno lo tiene a Jesús, cartón lleno. Por último, feliz porque has creído. Es la fe lo que llena. Es la fe lo que mueve a la alegría. Pero por sobre todo es la fe la que te da la fuerza para enfrentarlo todo. Enfrentar el cáncer, la desilusión, las caídas, las tentaciones, los miedos. Incluso para enfrentarte a vos mismo. Es la fe. Es la fe lo que te va a permitir abandonarte y saber que de vos no depende todo. Acuérdate que nadie tiene la seguridad de la vaca atada. Sí, toda la tenemos que luchar. Todos sabemos que tenemos límites. Pero que hay que laburar día a día. Enfrentarse día a día. La fe es la que mueve montañas. La fe es la que te hace buscar otras cosas. La fe es la que te anima a seguir. Lo que decía aquel santo. Hacer todo como si Dios no existiera. Y luego dejar todo a Dios como si yo no existiera. Vamos, que ya viene y que ya reina. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.